Muy buenas tardes, mi querida Leti, te saludo con muchísimo gusto, igual a todo el auditorio de Noticias MBS en Monterrey. Pero como lo comentabas, el día de hoy, por la mañana, se aplicó por primera vez aquí en la ciudad un carril de contraflujo con la finalidad de desahogar el intenso tráfico vehicular que se siente por las mañanas en el sentido sur a norte de la avenida Garza Sada, o lo que es en ese momento todavía carreteras nacionales, desde La Rioja hasta el Parque Canoas. A decir de las autoridades municipales, en este caso del director de tránsito Eduardo Sánchez, el operativo, por ser el primer día, fue un éxito, ya que se logró desahogar a más de 5.000 vehículos que hubieran provocado una intensa saturación vial en esta arteria. Eso sí, debido a que como es el primer día y los tiempos todavía no estaban medidos, si bien las autoridades lograron desahogar el tráfico en el sentido sur-norte, provocaron un intenso embotellamiento en el sentido norte-sur, ya que precisamente donde desemboca la avenida Revolución para tomar Garza Sada y que después ambas se unen en la carretera nacional a la altura del Parque Canoas, ahí precisamente se armaba un intenso cuello de botella donde los automovilistas vieron retrasados sus traslados hasta por más de 20 minutos. Pero, ¿qué te parece si primero escuchamos al director de tránsito del municipio de Monterrey, Eduardo Sánchez, hablarnos al respecto? Adelante. Nosotros hicimos esto como un prototipo para ver si funcionaba, viendo lo complejo que están las vialidades ahorita aquí en la ciudad. Y queremos descargarle parte de la afluencia vehicular que hay en las mañanas, en toda la zona de La Rioja y toda la zona sur, descargarla a través de un carril de contrafluco. El resultado para nosotros fue bueno. Obviamente detectamos algunos puntos críticos de colapso que vamos a mejorar en el transcurso de los días, en cuanto a la gente esté más informada de cómo va circulando. Eso también influye a varios factores que influyen. Uno de ellos es que la gente esté más informada para que sepan por qué cometen a veces el error de tomar el carril de contrafluco cuando van a tomar Lázaro Cárdenas y el carril de contrafluco lo saca en Gatazada Norte. A pesar de la comunicación que hicimos a través de los medios, de las redes, aproximadamente un tiempo de traslado ahí dura entre 15 y 17 minutos en lo que la gente sale desde La Rioja, desde ahí, desde la esfera, hasta que llegan acá a sus lugares de destino sobre Lázaro Cárdenas. De 15 a 17 minutos. Y ahorita estamos en un promedio de 7 minutos de recorrido. Cabe mencionar que al igual que lo anunció el día de ayer el alcalde de Monterrey, Adrián de Largarza Santos, el día de hoy el director de tránsito nos refrendó que si este ejercicio resulta exitoso, podrían estar aplicando carriles de contraflujo en otras avenidas que se saturan en horas pico, como Morones Prieto, como Constitución, como Gonzalitos, como Leones, con la finalidad de dar una alternativa, al menos provisional, para desahogar la vialidad, en tanto hay los suficientes recursos para ampliar las avenidas o construir los segundos pisos que se necesitan en muchas de ellas. Es mi reporte, Leti. Pues ahí está, muchísimas gracias, Jonathan, por la información importante esto, lo que están haciendo en la carretera nacional, y tenemos entendido que próximamente van a hacer lo mismo en Leones y Avenida Gonzalitos también. Efectivamente, si funciona este carril de contraflujo, la gente lo acepta bien en la carretera nacional, va a servir como ejemplo para que también en el poniente de la ciudad, en las avenidas que acabas de mencionar, se aplique la misma medida para desahogar el tráfico vehicular, que tú sabes, es intenso en horas pico. Definitivamente, esto lo hacen en otras partes del mundo, incluso también lo hacen en el Distrito Federal, perdón, en la Ciudad de México, también lo hacen desde hace ya muchos años, esos carriles de contraflujo que ponen las autoridades en las horas pico para darle agilidad al tráfico, sobre todo en los tramos que son muy conflictuados en ciertas horas. ¿Verdad? Entonces, esperemos que aquí resulte un éxito, que los automovilistas lo reciban bien, para que se continúe aplicando, porque sí es importante disminuir los tiempos de traslado, sobre todo. Muy bien. Pues agradecemos el reporte, Jonathan. Te mando un abrazo, que tengas excelente inicio de semana.